Me tienes maquineando todo el día, como que estás dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Me tienes maquineando todo el día, como que estás dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Pues como tú no hay nadie más. Pues como tú no hay nadie. De quien me descontrola me enloquece cuando tú me miras y tú te luces con tu blusa, te ves agresiva y ser consciente no es que quieras jugar con tu vida. Pues como tú no hay nadie más. Será como camina, como baila su corte princesa o su figura que me tiene mal de la cabeza, sé consciente que te quiero tener en mi vida, pues como tú no hay nadie más. No encuentro las palabras pa' decirte lo mucho que te deseo, pero voy a hablarte sin rodeo, voy a decirte lo mucho que tú me agrada, muñeca dorada, tienes que ser mi dama. Es que como baila tu mirada me hipnotiza, más sientes la brisa, que nos acotiza, tu cuerpo se riza, y aunque te resista, no me mientes, te delata tu sonrisa. Tú lo sabes. Me tienes maquineando todo el día, como que estás dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Me tienes maquineando todo el día, como que estás dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Me motiva, cuando ella se activa, me modela y se me pone agresiva, se me sube arriba, y por eso es que me tienes juzgado, de la manera que me trata me tiene enamorado. Me enloquece tu mirada y tu forma de ser, tú eres como las demás, piensas como mujer, y eso me encanta, y tus labios me fascinan, no sé qué tienes que me domina. Será tu figura, suelta sin ataduras, lo que me lleva a la locura, y que quise en ti, 24-7, loco por verte pa' en mis brazos tenerte. Me tienes maquineando todo el día, como que estás dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Me tienes maquineando todo el día, tú me pesas dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más. Jai Dory, nativo, yo soy el vuelo, el S&T, el dueño de los nenes, la N y la J, papi. Me tienes maquineando todo el día, tú me pesas dentro de mí, como si fuera parte de mi vida, pues como tú no hay nadie más.